Este programa llega a sus hogares, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Aumento de VIH en Chile. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y previene el VIH. ¿Sabías que en los últimos años Chile ha roto el triste récord de más de 7.000 nuevos casos de VIH-Sida y que el informe de la ONU da cuenta de 71.000 personas con VIH en Chile? No seguir aumentando esta cifra depende de mí, de ti, de ella, de ellos y de todos nosotros. Pero espera. Antes de comenzar a prevenir la transmisión del VIH, tenemos que saber qué es y por qué es tan importante su prevención. ¿Qué es el VIH? La sigla VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus daña el sistema inmunológico mediante la destrucción de glóbulos blancos que combaten las infecciones que se pueden alojar en cualquier parte del cuerpo humano. Al no tener defensas, existe gran riesgo de contraer infecciones graves, de difícil control y ciertos tipos de cáncer que pueden causar la muerte. ¿Qué es el SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la etapa final de la infección con el VIH. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. Es importante que sepas. El SIDA es mortal. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. No existe cura para el SIDA, pero actualmente el avance de la medicina ha permitido controlar considerablemente el avance de la enfermedad. ¿Cómo se transmite el VIH? La principal causa de transmisión de VIH se produce a través de relaciones sexuales sin preservativo con una persona infectada. Recuerda que las mejores estrategias para reducir el riesgo de infección por VIH es usar condón y limitar el número de parejas sexuales. El VIH también puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. ¿Cómo saber si tienes VIH? Acércate al CESFAM de tu comuna y solicita a tu médico que te derive a la unidad que te permita realizarte el test de ELISA. El test de ELISA es una de las pruebas más eficaces para detectar el virus del VIH. Es un examen de sangre que puede determinar si tienes la infección por VIH. No te asustes. Este examen y su resultado es completamente confidencial. El examen de detección del VIH se realiza para saber si se ha adquirido el virus y para iniciar tempranamente los controles de salud y tratamientos cuando sea necesario. Si el resultado es negativo, indica que no se ha adquirido la infección y permite mantener o implementar conductas preventivas. Los primeros síntomas de la infección por VIH pueden manifestarse con inflamación de los ganglios y síntomas parecidos a la gripe. Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro semanas. Los síntomas graves pueden no aparecer hasta meses o años después. Las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Pueden transcurrir 10 años o más hasta que la infección por VIH manifiesta síntomas. E incluso mucho más tiempo en el caso de quienes toman medicamentos antivirales. No permitas que en Chile y Payaco sigan aumentando las cifras de personas con VIH. Previene usando condón y hazte el examen preventivo. No cuesta nada. Tú puedes hacer la diferencia. Infórmate y previene el VIH. No cuesta nada. 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 ¡Gracias!